Hola a todas y todos y bienvenidos a este mini haul de ropita, bueno de cositas que se le han comprado a mi bebé ¿Listo? No sé si esto se acostumbra a hacer en YouTube, ya he visto hauls, pero no sé si de bebés también Pero yo estoy emocionada con todo lo que se le ha dado el bebé y quiero mostrárselos y compartírselos Entonces, empecemos Bueno, primero que nada, estos de acá se los ha dado la abuelita paterna Es decir, la mamá de mi esposo Y es este, como un tico a rayas Este es de 0 a 3 meses Y es 100% algodón Es lindo, ¿verdad? Está este otro Que también es de 0 a 3 meses Es de la marca Sunossi, de la misma de la anterior Y también es 100% algodón Si lo pueden ver, es así rayadito Es todo bonito Es azul claro con rayas blancas Y las rayas blancas son las delgaditas Tenemos este otro De la misma marca También es de 0 a 3 meses También es de 0 a 3 meses Y es como... Es un blanquito con triángulos invertidos Triángulos invertidos son de color gris Un gris oscuro porque no alcanza a ser negro Y este otro Y este otro Que también es muy lindo Es de 0 a 3 meses también Y es 100% algodón Es blanquito con rayas grises Esos son los... Unos mamerucos que le había dado la abuelita Fue la primera en darle ropita Tenemos estas mediecitas Que son del Mayoral Newborn No sé qué significado No tienen las en el parque Es todo lindo Estas mediecitas son los siguientes Miren estas bellezas Son súper chiquititas Y tienen carita Y orejitas Así las ven Son hermosas, ¿verdad? Y son como un gatito Estas también son del mismo Misma talla Mismo gatito Este no tiene las orejitas por fuera Sino que son grises Y está dibujado el gatito La carita del gatito Este otro Que tiene como el ribete doblado Ay, son hermosas Tienen el dibujo del gatito Aquí delante ¿Sí lo ven? Solo uno y más grande Y es así rayadita Gris con blanco Es igual que la otra Y este otro Que también tiene un ribetico Como doblado Y es más bien como manchadita Como con las manchitas del gatito No sé si es un gatito O un tigrecito Un leopardo No tengo ni idea Pero es muy bonito Y es totalmente gris Estas están siendo las medias Las volveré a guardar en el En el estuchecito Por ahora me gusta como se ven ahí Así que por ahora las iré dejando ahí Eso mientras compro algo Para acomodarlas Bien bonitas Esas también se las dio en conjunto La abuela paterna Con estas Buen Ahora esta belleza Se la regaló el papá Es hermosa ¿Verdad? Es como un conjunto de marinerito Viene con este camibuso Esto es para Bueno El primer día Está ya única al parecer El primer día Entonces primero se pone esta Y luego Este va encima Esto sería algo con más Así se vería mi bebecito Se va a ver hermoso ¿Verdad? Este Se compró En el centro De nuestra ciudad Y es Y tiene unos bolsillitos Y los dibujos son Muy bonitos Aquí dice Marinerito Me imagino Bueno marinero Bueno dice mariner Yo lo tengo en un ganchito Para que no se vaya a ir Ay No se vaya a ir estropeando El El trajecito Y esta Si tendré que doblarla Esta vaca Porque me imagino Que es para Para usted Porque esto se ve muy chiquito No estoy muy segura Bueno Seguimos Con esta otra belleza Que se la regaló La abuelita Materna O sea mi mami Es precioso Es un conjunto Completo De ¿Cuántas piezas? Esto es de No se cuantas piezas Este es 70% algodón Y 30% poliéster Según dice Este se compró En el centro De Kaita Este es un saquito Esperen que Le voy a ir quitando De una vez Estas cositas Este es el hermoso saquito Es un azul cielo Y este cosito Va así dobladito Lo voy a abrochar De nuevo Para que Se pueda apreciar Con loco Así Y de dibujo Tiene como Un tigrecito Si lo ven Ahí está Mi niatura Son tan lindas Estas cosas Así Todas chiquitas Esto Lo botonemos Imagínate Eso Ya no se ve tan Ahí está Este saquito También está Ya únicamente Es como Para el primer día Este saquito Bueno Todos estos conjuntos Vienen con Esto Que Se supone Cuando le vamos a sacar Los gasesitos Al bebé Se pone aquí Para que no nos ensuciemos Y se van sacando Los gases Un sacagases Le dice Y tenemos Una Una mantita Está preciosa Este material Es súper Suavecito Ojalá pudieran Sentirlo Una mantita Así Totalmente Blanca Y con el borde Que está Como Bordeado Bordado 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 Perdón De Hilito azul Este es un azul Un poquito más Fuerte Y está Muy lindo Y es súper Suave También tenemos Esta toalla Que al igual que el otro Es totalmente blanca Y con el borde Bordado De azul Azul Oscuro Es el mismo azul Oscuro Que el otro Tiene bastante cosas Por eso creo que son Siete piezas Y seguimos Tenemos También Este hermoso Babero Que dice Bebé Y tiene como Unos chupones Y bueno De aquí se amarrará A su pollito Tenemos Este otro Que es Un fajero Esto se supone Que se le coloca Así Al bebé Claramente Para más que nada Cuando están Recién nacidos Como lloran Demasiado Y muy fuerte Entonces si uno No los faja El ombliguito O sea Se puede hernear Y bueno El ombliguito Le queda como Salidito Y todas esas cuestiones Entonces para evitar Eso Se utilizan Estos fajeros Esto no es Tampoco como Para apretar Al bebé Y ahogarlo O asfixiarlo No Simplemente es como Como para que Le apriete un poco Pero tampoco Demasiado Listo La gracia no es Partirlo Solo medio Ajustar Y al igual Que el otro Es aquí Blanco Y tiene Un borde Azul En tela Está bastante lindo Este no es El único fajero Que tengo Bueno Que voy a tener Porque Como El otro día Fui de compras Con mis padres Y mi hermana A comprar La telita Porque Mi mamá Le va a hacer Las toallas Las mantas Los fajeros Los pañales Y alguna que otra Ropita Y también Sábanas del bebé Estas Son las Manoplas Que Ay Cosa tan linda Miren Solo me caben Como tres dedos Es hermosa Bueno Estas son las manoplas Del bebé Estas creo que Si son las primeras Que tengo Bueno Lo alfa Otras cosas También son Lo primero Que tengo Esto Es el gorrito Del bebé Al igual Que el babero Tiene aquí Que dice Baby Y chuponcitos Miren Y por detrás Es totalmente Blanco Este conjuntico Así que Un millón de cosas Bueno Eso es bueno Ay Esta Esta camisetica Mirenla Es una Camiseta Mangaciza Se va a ver Rudo Mi bebé Oh Está muy linda Vean Es también Del dibujo Del tigrecito Y el resto Blanco No sé por qué Pero me encanta Es el color blanco Para los bebés Siento Que se ven Más lindos Antes de ver A un bebé Presencialmente O sea De convivir Con uno Porque ahorita He convivido Con mi sobrina Si me preguntaba Por qué le colocaban Tanta ropa blanca Sabiendo que Habían colores Más lindos Y todo eso Pero es que Se ven divinos Ahorita por lo menos Ya lo entiendo También está Este Mameluco Que si es De manga corta También igual Que el otro Un dibujito En el medio Que es el tigre Y el resto Totalmente blanco Este también Es muy lindo No sé A mí me gustan Así simples Bueno Y llenos La verdad Me gustan Todos los bebés Se ven tan lindos Con todo Entonces Todo es bienvenido Está este Pantaloncito Me parece increíble Que alguien quepa aquí Vea Es totalmente blanco Y aquí abajo Tiene Azulito Así entero El borde Es azul Y por último De este set De conjuntos Tenemos Otro Mameluco Hermoso De manga Larga Ay Miren Que belleza Yo ya los había visto Pero es por verlos A ver Me encanta Vean Esta vez El dibujo Lo tienes Al lado Derecho Y está Así por detrás También totalmente blanco Es todo blanco Y con todos los bordes Azules Vean Azul Pollito azul Esto es de abotonar Y aquí es azul Y azul Este También se lo dio La abuelita También se compró En el centro de Cali En Fabi Babies No sé si se llamará Así Creo que sí Y también es un set De Como son regalos No les voy a estar diciendo Los precios ¿Listo? Pero a los que yo compré Sí Por si queden una referencia Es un set De Uno Dos Tres Cuatro Cuatro productos Bueno Cuatro Mamelucos Y Tiene Una maraquita Hasta acá Solo que está pegada A este mameluco Esto Lo logramos Ahora sí Vamos a quitarle Esta cosita Maluquita Que puede llegar A lastimar A mi bebé Si se deja Ahorita Es una maraca Rojo Con azul Me dan cuenta Que a esto les encanta A los bebés Por lo menos Mi sobrina Se vuelve loca Con todo lo que haga Un montón De ruidos ¿No? Esto es 65% Algodón 35% En poliéster Listo Este es El primer Mameluco Es de manga Larga Esta es la parte De atrás Es totalmente Azul Un azul Más Oscurito Y así es Por delante Tiene una linda Frase Que en realidad Fue lo que motivó A mi mamá De comprárselo Que dice En el reparto De abuelitas A mi me tocó La más bonita Se abre Por aquí Tiene dos botones Y aquí Si es normal No tiene Como Esa cosita Que es como Para metérselos Por la cabecita Más fácil No Esta si la tiene Selladita Y es muy Muy bonito Ay Se está precioso Tenemos Uno blanco Que tiene dibujos De La tierra Con una estrella Arco iris Y nubes La luna Como con No sé Una lucecita Sí Como una lucecita Y puntitos azules Vean Es igual Que el otro Se abre por acá Y este Manga larga Está este otro Que es como Un amarillo Pollito Dice Eres la casualidad Más bonita Que llegó A mi vida Está preciosa Miren También Se abre de acá Y manga larga Y por acá Es totalmente Amarillo El amarillo También Me encanta No Todos los colores Me encantan Sinceramente Todo me encanta Este Dice Hoy es Un buen día Para sonreír Está muy lindo Cierto Estos también son Para el primer día Del bebé Aunque aquí no dice Talla Pero si no estoy mal También son para el primer día Del bebé Sí Bueno Aquí tengo otra Este Se lo di yo En el mismo lugar Que mi mamá Este Es talla Única Son Es un Ajuar De Nueve De nueve Piezas El color Es verde Y Este Tuvo un precio De Ni idea O sea El que sí le puedo decir El precio No lo tiene Bueno Ni modo Chicos No me acuerdo Exactamente Cuanto me costó Este Pero salió Bastante económico Si no Ah Ya me acordé Si no estoy mal Y sé que no lo estoy Porque estoy muy segura De que eso fue lo que me costó Este Salió En Alrededor de Treinta mil pesos Colombianos Para nueve Nueve piezas Me parece Bastante Bastante Económico La calidad Es Súper buena Fue en el centro De Cali También No es donde mi mamá Compró el segundo Si No El primero que les mostré El del saquito azul Ahí fue Donde también se compró Este Listo Entonces ahora sí Les voy a mostrar Qué tiene esta belleza Este Ah Perdón por esa pausa activa Mi mamá vino a traerme Galleticas De navidad Y de repeso Fue a mostrarme Unas nuevas cosas Que compró Para hacerle Las mantillas Al bebé Bueno Ahora sí Continuamos En donde me quedé Creo que ya había recortado Estas Sí Aquí están Bien Nunca saco esto Muy bien Estas son unas manoplas De color Verde menta Mirenlas Es precioso Verdad Ay me encanta Esto es como un verde menta O un verde agua No creo que es verde menta Estas son unas manoplas Tenemos también Esta otra belleza Ay es precioso Dice E E Es por elefante Y tiene un elefante Junto Con un pajarito Encima Está muy lindo Mirenlo Este tiene Los Zapatitos O sea Tiene completo Hasta los piecitos Miren ¿Sí ven? Ahí se colocan Los piecitos Y es de botones Y se abre Como hacia un lado ¿Se pueden ver? Así es como va Este conjuntico De ahí seguimos Con este otro Que tiene el sombrerito Pegado Aquí está Este es el gorrito De El bebé Hasta ahora ya tengo Dos gorros Y viene Con esta belleza De mamelito Es también Pues Todos estos Son talla única Aquí No traen Como para abrirse Fácil Para meter la cabecita Del bebé O sea que probablemente Se me va a enfadar Pero Está muy lindo Y hay que irle Cogiendo el tiro Y tiene para Desabrochar Dos botoncitos Y lo mismo Es el mismo dibujito En el centro A mí No sé por qué Pero Este color Me encanta Para mi bebé El verdecito Menta Siento yo No sé Me enamoré De ese color Apenas Quedé embarazadita Mírenlo Está precioso ¿Cierto? Este es como Una camisita Manga larga También es de botones Y Y nada Tiene dos ribetes Bordados Este otro Siento que este video Está quedando muy largo Y tengo que apestularme Porque No tengo mucha Batería No, batería no No tengo mucha memoria Porque también estaba grabando Lo del vlog Entonces No sé Estoy tratando de hacerlo rápido Para intentar que sea completo Y no me toque cortarlo Ir a Exportar Los videos Volver otra vez A sentarme Y a continuar Ojalá pueda Pero Con la lentitud Que me mando Lo veo como difícil Esta camisita Que también es Manga sisa Y el dibujito Del elefante En el centro Con el pajarito ¿Si lo ven? Es que es bien lindo Y por detrás Nadita Solo el color Menta Bueno Tal y como había Predicho Me quedé sin memoria Entonces Me tocó Ir a exportar Los videos Ahora me tocó Hacerle rápido Porque creo que Mi base se dañó Y se va a estar cayendo Mi celular Entonces Tengo que hacerle rapidito Este es El pantaloncito De mi bebé Es todo verde Y aquí En los ribetes Tienes Bordadito También con hilo verde Continuamos todavía Claro Guardar las tijeras Porque como vino Mi hermana Y mi sobrina Hacerme visita Entonces Pues yo no podía Tener las tijeras Por ahí Sería responsabilidad Con una bebé Tan pequeña Y bueno Así fue la más grande Sería responsabilidad ¿No? Se podría Enchuzar Y todo No es bueno Tener nunca Tijeras en la cama Ahora sí Este es el dadero Del bebé También tiene El dibujito De elefántico En el medio Y alrededor Simplemente Los cortes Con las tiritas Y con este También tenemos Una mantita Esta mantita Si tiene ¡Ay! Es toda blanca Y el bordeado De los lados También es blanco Este hilo blanco Y eso A mí sí Que igual que la otra Y está Muy bonita Y me gusta Esto es apenas Como para cuando No vaya a salir Con el bebé Y todas las cuestiones Tapando la cabecita Y esas cosas Bueno Ahora sí Continuamos Este Se lo compró El bebé Mi amor Mi Mi esposo Al bebé Este Lo compró En el centro Aquí de la ciudad Donde vivimos Venga les digo Los porcentajes De las cosas Este es para Tres meses Y dice que es 100% Algodón También Es de los que Se abren Aquí así Para hacerlo Como más Sencillo Para meter La cabecita Del bebé Que no se vaya A estresar Y este Manga corta Y aquí Tiene Tres botoncitos Para abrirse Y el material Es bastante suave Igual que todos Todos han sido Bastante suaves Tenemos este otro Que este si es De 6 a 9 meses De 100% Algodón La marca es Sinofi Y miren Se abre por acá Se abre por acá También para hacer Más fácil Ingreso La cabecita Al bebé También tiene Tres botones Para abrir abajo Y este Está súper suave Y que les iba a decir Esta es Gris Con rayas blancas Pero las franjas Son mucho Más gruesas Que la anterior Rojita Tenemos Este otro Que se lo regaló La abuelita paterna O sea Mi suegra Al bebé Son unas Hermosas Ovejitas Y todo Hay colores También tiene Tres botoncitos Acá Y es De fácil Abrir El cuellito Bueno ¿Listo? Este Se lo compró El papá Es de 6 A 9 meses Este se compró En la tienda Mic M y C Es hecho En Colombia Es 59% Elgodón Y 41% Polyester Y esta Se siente mucho Más suave De las otras No tengo ni idea De por qué Pero se siente Mucho más suave También es De fácil Abrir acá Y tiene Tres botoncitos Acá Para meterme El mameluco ¿Qué les iba a decir? Este de Batman Esta cosita De acá Es de relieve Este sí Es como Como a calor Me imagino Que lo pegaron A calor Este no Bueno Me imagino Que también Pero se siente Demasiado El relieve Es como Unas linecitas Así Miren Bueno Ahí se ve Como todo junto Creo Pero es Todo rayadito Y tiene Unos murcieladitos A los lados Esto es lindo Porque mi pareja Y yo Tenemos la camiseta También de Batman Entonces Para seguir En conjunto Con el bebé Y esta otra Belleza Se la compró La abuelita paterna También es De Mick Y tiene Este sombrerito Que tiene Orejitas A ver Si les recuerda Algo Y ya con este Es claro Que van a saber Quién es También es de fácil Abre El cuello Es de 6 a 9 meses Menos mal Para que no se le quede Tan pronto Y este 3 botoncitos Abajo Es un mameluco Precioso Cierto Bueno No sé Me encanta Así con la carita De mi Bueno Continuamos Estas Mediecitas Se las dio La abuelita Paterna Son De 0 A 6 meses Es de Walkies Walkies Bueno No sé Son blancas Y los dibujitos Son azules El dibujito Es un tierno Y hermoso Elefantito Y hermoso elefantito Vienen como con estas cositas Aunque yo creo que le voy a dejar estas cositas Para que no le desnormen La media En el sol Se los va a mostrar así Vean esta cosita Es muy chiquita Y esto es un elefantico Y tiene más elefanticos Acá todo eso azulito Que vieron Son puros dibujitos De elefantes Este Esta malecita Venía con el conjuntico Que yo le compré al bebé Es hermoso ¿Verdad? Con el que era verde menta Ahora sí Tenemos este pantalón Que a mí me encantó Este La talla es de 9 meses Es de Baby Jump Este se compró en Cali En Falabella Súper buena Esa marca Me pareció a mí Además tenía unos descuentos Sorprendentes Que si eres madre gestante Tienes derecho a una tarjeta Con un 20% de descuento En todo lo que compres De esta marca La tarjeta que me dieron Es esta Es algo así No tienes que pagar nada Ni nada parecido Para inscribirte Simplemente Vi mis datos Y ya está Me imagino que era más que nada Para tratar la información Y te medicara publicidad Y todas esas cuestiones Más que nada Sí Por un banco de datos Me imagino Pero Vale la pena A mí me gusta Y pues la verdad Sí quiero ir conociendo Productos de allá Entonces La verdad No lo veo mucho inconveniente Dice que es 100% Algodón Miren Lo es precioso Tiene unos bolsillitos A los lados Yo no sé Para qué bolsillos Que va a guardar Esta criatura Los nueve meses Pero Tiene sus bolsillitos Así como Que se pegan Es de esos que se suelen pegar Y estos cordones Como para Medio ajustar Medio ajustar ¿Listo? Ah y tienes los bolsillitos acá No lo había visto Este sí se lo compré yo al ver Porque me encanta Como combina Con prácticamente Todo lo que les voy a mostrar Miren este Este es color salmón También es de 12 meses Es de la marca Baby Jump Se preguntarán Por qué compro Tan grande Pues me he dado cuenta De que Y por lo menos Lo que pasó con mi sobrina Es que la ropa pequeña Se le fue muy rápido Y bueno La verdad Es que es un poco costosa Entonces es mejor Invertir a cosas bonitas Y grandes Que sepamos Que le van a ir quedando siempre Bueno Después de un tiempo Se le van a quedar Pero Se le pueden ir colocando Esta es de dinosaurios Y es un color salmón Tiene aquí dos botoncitos Lo que va a ser más fácil Que metamos la cabecita del bebé La tiene súper suave Ya les digo Qué composición es 100% algodón Y es hecho Bueno No sé dónde es hecho Es preciosa Es súper suave Está Este otro Que sí lo compré Para el motivo De que combinaran Con el pantaloncito También de Baby Jump 12 meses Y de dinosaurios Dice Es preciosa Por atrás Es todo blanco Y es bastante ancha Un poquito corto Pero bastante ancha Y también es de fácil Meter La cabecita Me encantan así Y miren Que combina A la perfección ¡Tadán! 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 ¡Es muy precioso! Tenemos este otro También de Baby Jump 12 meses ¡Y es hermoso! Este otro Dinosauro ¡Ay! Es divino Este azul oscuro Me encanta Y también combina Perfectamente Con este ¡Ay! Mi hombrecito Se va a ver hermoso Y es de fácil Abrir para meter La cabecita del bebé Aunque no creo que vaya a tener ese problema Los primeros meses Pero bueno Este ya lo puedo poner acá Porque ya no tengo más Para ser contentos Y esta belleza También se compró Ayer en Falabella Es de Disney Baby Es de 6 meses Y este ¡Mickey! Me encanta ¡Ay! Yo adoro Bueno, adoro Disney Y tiene 3 botones Para poder Meter al bebecito Estos los botones Son metálicos No sé si ya dije Es de 6 meses La tela es suavecita Y es 100% Elgodo No salió tan costoso Este me costó Como 40 mil pesos Este también me costó 40 mil pesos Y estas Cada una Me costó Como 17 mil pesos Esa y la salmó Bastante Bastante económica Y este trajecita Hermoso Es de 12 meses Y también es de Baby Jam Si ven Trae aquí Como un Overolcito Es de esos Que se meten Como con estos ganchitos Tengo que aprender A utilizar estos De racos ganchitos Porque no me pueden Empujar así Para que me descanse Listo Listo Se abre Y sale la camiseta ¿Qué es a rayos? Tiene dos botones Acá Para que sea más fácil El ingreso De la cabecita Del bebé Y es muy bonita Y este El material es 100% algodón ¿Está bien? Volvemos Y enganchamos Así tal cual Se mete por el coso grueso Y se baja Ahí ya está bien Tiene un bolsillo Aquí enfrente Tiene dos bolsillos Atrás Uno aquí Y el otro acá Y tiene dos bolsillos Enfrente Aquí hay uno Aquí está el otro Y tiene aquí Como para meterle Correita Está muy lindo Es un color Como marroncito Y apenas está con este Arraya Me pareció precioso Y el precio De este Fue De 80 mil pesos La verdad Me pareció muy económico Para ser tan Tan bonito Pero bueno Voy a quitar Creo que voy a quitar La camisita De acá Pero la camisita Puedo utilizar Con otras cosas También Y el hogueroncito Si lo dejaré acá Precioso ¿No? Bueno Aquí ya hemos terminado Con la ropa Ahorita les compré Les mostraré O los propios Que se han comprado ¡Ay! Se me olvidó Mostrarles Con el Vestido de marinerito Que fue el primero Que les mostré ¡Ay! Esta gorra Es preciosa Para mi bebé Mírenla ¡Ah! ¡Qué gracia! Bueno Esto fue lo primero Que se le compró Al bebé Y fui yo Quien se lo regaló Antes de saber Que era un niño Y el libro se llama Había una vez un niño De Oliver Jeffers Trae tres libros Me costó Solo 60 mil pesos Los libros Son demasiado cortos Apenas para los bebé Y no trae una trama Muy complicada Como Bueno Son libros infantiles Entonces está Apenas como para que ellos Se vayan entreteniendo Lo bueno de esto Es que los dibujos Son demasiado simples Entonces es algo Que no va a abrumar Al bebé Pues me encantó Por eso Y esta cosita Que es el pelichita Para los bebé Quiero comprarle un móvil De esos que gira Y colocarle este Y más cosas Este trae lo bueno Porque suena Tiene colores muy vivos Además también Emite este sonido Y esto sirve para Bueno Lo que llaman Llama dientes ¿No? Más que nada Para que ellos Estén rascando la encía Porque cuando les están saliendo Los dientitos Suele dolerles mucho Eso Y ahora El corral No se los puedo mostrar Pero ese ya se compró ¿Por qué no los puedo mostrar? Porque uno Estoy sola Dos Eso pesa demasiado Tres Desarmarlo Y armarlo Es súper difícil Y yo solita En mi estado actual Creo que no voy a poder Quizás Cuando ya tenga el bebé Si pueda Así que Cuando esté armado Se los voy a mostrar Se los prometo Pero les podré mostrar Lo otro que se la compró Se le compró Una manera Que es la siguiente Es la que me pareció Más bonita del lugar Es así Azul Oscuro Y similar A la de mi hermana Varía En En pocas cosas Solamente en el color Aquí está como para colocar Los jaboncitos Me imagino Y tiene esto Como para que no Se resbale Y ya Es bastante simple Y esto le ha servido Bastante a ella Así que Vamos a intentarlo Porque pues igualmente Cuánto duró ella Lavando al bebé Sin poderlo sentar Fue aproximadamente Los tres primeros meses Creo que los tres Ya luego le fue Bastante sencillo Porque Emma ya empezaba A querer sentar Y todas esas cuestiones Entonces No era tan difícil Bañarla acá Entonces comprar Los respaldos No me pareció Como tan necesario Y bueno Hay técnicas De nuestras madres Que nos enseñan Y eso nos facilita Mucho las cosas A veces tengo que aprender Mucho a cómo bañar A un bebé Sí porque Esa técnica Mi hermana La estaba aplicando Después de esos tres meses Y Emma estaba Bastante Grande ya Y fuerte Y ahí sí Era bastante duro Luego les mostraré Cuál es esa técnica Cuando tenga un bebé Con qué mostrarles Y resultaba De que ella Ya daba pataditas Y manaditos Entonces pues Y manaditos Bueno Y con las manos Se impulsaba Entonces Ahí sí Ya era peligroso Entonces Por suerte Ahí ya se sentaba Entonces Se medio sentaba Medio estabilizado Entonces se podía colocar Aquí medio sentadita Bien acomodada Eso Por ahora Y lo otro Es este colchoncito Para el corral ¿Listo? Este colchoncito Es exacto Para el corral Lo compramos En el mismo lugar Donde se compró El corral Es un poquito Largo Es un azul oscuro Con estrellitas De colores amarillo Rojos Y azul Rayado con blanco Tiene un osito En una nube Con una mantita Y bueno Aquí está ya durmiendo Aquí está ya Con una luna Abrazándola Y listo Por detrás Es solo azul A mí me pareció Muy lindo Y combina La confección Pero igualmente Esto encima Lleva un Una sábana ¿No? Las telas Las telas Quisiera mostrárselas Pero esa Mi mamá Está cosiendo En estos momentos Así que no se las puedo mostrar Entonces Yo creo que más bien Cuando ella tenga todo Les voy a mostrar Cómo quedó ¿Listo? Se compraron telas Muy bonitas Y yo les estaré mostrando Lo que la abuelita materna Le hizo a Leon Entonces Creo que ya hemos acabado Por el video de hoy Espero les haya gustado Y se hayan sentido Tan emocionadas Como yo A mí me encanta Ver este tipo de videos Aunque siempre lo veía Como con chicas Que compraban ropa Para ellas Pero bueno Para bebés También es lindo ¿No? Y es bueno Compartir uno Que le compra O consejos O cosas parecidas Yo soy Nueva en el campo Pues apenas soy Limeriza Apenas estoy teniendo La experiencia De ver un bebé En la casa Que es mi sobrina Pero no estoy Tan empapada Del tema Igualmente Hay cositas Que he ido aprendiendo Poco a poco Y pues que me tocar Seguir aprendiendo Ahorita tengo que Empezar a informarme más ¿No? He querido comprar Libros para eso Pero No he encontrado Libros así Tengo que buscar mejor Y he visto Muchos videos Pero más que nada En estos momentos En el estado En el que estoy Para fortalecer El piso perico Y he buscado En internet Más que nada Alimentos que le puedan Servir a mi bebé ¿Listo? Si ustedes quieren Que compartan Recetas O cosas parecidas Que estoy Consumiendo O itinerarios De mi comida Para el desarrollo Completo de mi bebé Se los voy a ir mostrando Como ya les dije Yo empecé Muy tarde Los controles Y no pude Consumir El ácido fólico Entonces Yo como demasiado Pescado Para poder Nutrir La inteligencia De mi bebito Y bueno Eso es todo Por el video De hoy Espero les haya encantado Si es así No olviden Dejar manito arriba Suscribirse En el canal Y bueno Si quieren más De este tipo De contenido Pues me lo tienen Que pedir Y yo con gusto Se lo haré ¿Listo? Entonces Es Aina Chao